Ya, es, eh, listo, a ver si logro contactarme con este gran amigo, que lo quiero muchísimo, he estado con él en diferentes lugares, ¡eh! ¡Ey! ¿Cómo estás Alfredo? Es que, ¿cómo estás? Espérate güey. Por eso, espérate tú, no me, no, no. ¡Se están peleando! ¿Qué pasó Alfredo? ¡Aguante! Deja la pata de la luz, por favor, dejen que se me hagan a mí, por eso, pero también me están abriendo a mí. No, me está marcando a mí, güey. Por eso, no te me acerques, no me acerques, ya se me vayan a visitar el coronavirus, güey. No, no te me acerques, por favor. Te estoy viendo, que no te me acerques, güey. No te me acerques, güey, no le pegues a esto. Espérate, güey. No te me acerques, por eso, pero pues yo estoy aquí en tu cuarto, hombre, ¿cuál es el problema? Espérate, pa allá. Oye, vos. Por eso, tú ponte tu cara. ¿Cómo estás, señor Chavana? Alfredo, Lapicito, me da mucho gusto saludar a Lapicito, pero están peleando, ¿ahí qué está pasando? Es que lo que pasa es que mi hermano tiene coronavirus y me lo quiere infectar, ¿no? Está exagerando, doctor. Es lo que le digo, un poco de respeto. Está exagerando, está exagerando, más porque no tengo cubrebocas, señor Chavana. Oye, Alfredo. O sea, me tocó. Alfredo, estoy viendo que ya traes tu cabello natural. Ah, sí, claro, yo soy rubio, señor Chavana, como usted, bien, avance. Óyeme. Ay, no, qué paíte. A ver, cuéntame, por favor. Eh, ¿cómo está? Muy bien, pues es un gusto platicar con una de las grandes estrellas de México en el mundo del YouTube, en el mundo de la televisión. Y cuéntame, ¿cómo pasas el día ahí en la casa, encerrado? Desesperados. Creo que ella habló con mi hermana y Gomita se está volviendo loca, vuelve lo que yo veo. Ya la voy a la camioneta, se la pasa aquí en la casa cantando, grabando TikToks, no sé qué rollo. La familia igual está viendo qué planes vamos a hacer en la casa porque es un rollo. Hoy yo me puse a jugar, mi hermana se la pasa editando. No se ha bañado, hasta apenas vuelve a bañar. No, 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 no. Ay, ¿por qué dices que no me he bañado, Benzo? Oye, pues es que hasta acá huele, hasta acá huele, no se baña. Sí, la vida casi no me he bañado, pero ya ahorita que acabe de editar ya me meto a bañar, no se preocupen. A ver, ¿qué día te toca el baño? ¿El sábado o el viernes? Eh, viernes, sábado y domingo porque esos son los días que trabajamos y nomás en días festivos. Oye, el lapicito, ¿y si batallas con la piscina o no? Más o menos, es un estrés. Con este cambio de la pubertad, es un proceso, ¿eh? Es un proceso cañón, pero ahí la lleva. Es muy trabajador el niño, así como lo ven, sí estresa, pero hace caso. Oye, pero yo me acuerdo que estaba chiquititito, chiquititito. Yo creo que ya está creciendo más que tú. No hay rollo, vamos a mostrarles aquí en televisión. Ajá. ¿Neta? No manches. Oye, esto es increíble. Yo recuerdo que estaba súper chiquitillo y ahora seguramente ya le estás enseñando a tocar instrumentos. Ya, ya está con eso. Bueno, no, no. Es que este güey se desespera un chorro. No, yo no me desespero, yo soy paciente, el que no es paciente es mi hermano. De los dos, de los dos. Pero si lo llevan con un maestro, pues se entiende mejor, pero si está tomando ya clases. La gente, la poca gente que sigue en las redes sociales, saben que este niño es el que graba sus videos, edita, le hace todo. Entonces, por eso está tan ocupadón. Oye, ¿y a qué hora se duermen? Porque ustedes, yo sé, he platicado mucho con tu papá, que se pasan toda la noche trabajando. Pues ahorita con el coronavirus, pues como estamos en cuarentena, es como estar en vacaciones. Sí, o sea, es un lío. Yo, híjole, lo más temprano que me he dormido fue ayer a las tres y media de la mañana. Ayer me dormí temprano. Las demás me he dormido seis, he visto el amanecer. O sea, ha sido un caos. Mañana me voy a poner a grabar videos. Es un lío. Aparte, según se va a alargar, ¿no? Oye, noche de confesiones. Noche de confesiones. A ver, aquí de una vez. ¿Dejaste algún amor en Monterrey? Ni uno. Nadie me peló. ¿Nadie? ¿Eso? ¿Nadie? No, no, no. ¿De veras? ¿Por qué? Me están poniendo nervioso, ya estoy comprometido. Porque yo sé que tú guardas un teléfono, de hecho te marqué un teléfono de la ciudad de Monterrey, ¿no? Tú no tienes teléfono de línea de Ciudad de México. Es correcto. Ya lo sacó a luz. Yo quiero mucho a Monterrey. Eso. ¿Y cuándo vas a regresar a Monterrey? Sí. ¿Mandé? ¿Cuándo regresas acá a Monterrey? Yo quería ir esta semana, pero mi papá me dijo que no había programas. Me sorprendió cuando me dijeron que usted estaba al aire, porque yo quería ir mañana y pasaba mañana a Monterrey, allá a Multimedios, pero me dijeron que ya no había programas. Entonces... Sí, se está restringiendo muchísimo el acceso. Déjame platicarte que estamos siguiendo las medidas que las autoridades nos indican y estamos tratando de hacer lo necesario para poder sacar adelante nuestros programas y siempre tratando de divertir a la gente y entretenerlos, ¿no? Eso exactamente. Quiero felicitar a toda la gente que se dedica a la televisión. De verdad que mucha gente dice, ¿no? Que tome las medidas necesarias, todo ese rollo, pero no ven que hay muchísima gente en la televisión trabajando y que al final de cuentas, pues qué es o no, es un poco de riesgo. Es un poco de riesgo. Yo lo veo de esa manera. Es un poco de riesgo que usted... Bueno, la mayoría de las personas están en la casa y dicen, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver la televisión. Pero no saben que hay un programa en vivo donde hay camarógrafos. O sea, literalmente tienen que tomar ustedes, creo que el doble, las medidas necesarias para este virus que es una locura y yo muchas felicidades, ¿verdad? Oye, y enséñanos una parte ahí de donde estás trabajando porque tú preparas tus videos. Esos videos que los den millones de personas. Tú haces las ediciones, tú grabas, tienes las ideas. Chéquense, no soy un cocorrero, señor Chavana. Eso. La señora Chávez seguramente se va a enojar por lo que voy a mostrar. A ver. ¿Puedo mostrar marcas? Ahí van. ¿Se puede ver marcas aquí? Ah, sí, tú dale, tú dale, dale. Ah, mire, chéquense nada más el desorden que hay de este lado. Acá tenemos lo que pedimos de comer. Y ve nada más. Ahí traemos todo el desorden, ¿no? Ajá. Duro. De esta hora tenemos la dentaruda de Freddy. Ok. Que puede ser en las noches. Una necesita para que nos alumbramos. Y, bueno, me acabo de comprar estos juguetitos que los ocupo para grabar unas parodias de mi canal, que mi hermano sacó una canción del coronavirus. Ok. Y así tenemos un chorro de cosas. Por acá tengo una cámara botada. Ahí tengo los audífonos con los que estaba ahorita. Estaba chequeando unas canciones que me estaban mandando. Pero, híjole, ¿dónde está todo el cocodrero? Lo que parece que está muy bien repartido. Véngase, le voy a dar un tour por el cuarto de mi carnal Lapicín también. Aquí tenemos la cola de mi carnal. Ven nada más todos los lentecitos que trae. Porque este niño ya es, este... No, ya es de moda. Y aquí está un poco del video. Ajá. Quién sabe cuándo lo vaya a sacar mi carnal, pero... Para que vean que sí edita el niño. Oye, pues, yo te sigo como... Ya. Como arroba. Soy Freddy. Y, Lapicito, ¿cómo estás? A ver, en tu cuenta. Ya, aparezco en Instagram, ¿cómo soy Lapicín? Sí. ¿Cómo se puede estar bien chas, mi hermano? Oye, pues, me da muchísimo gusto saludarlos a los dos. Me da mucho gusto saludarlos a los dos. Ver Lapicín, que estás creciendo una barbaridad. Y me da mucho gusto haber saludado a tu hermana y ahorita a ustedes. Salúdenme mucho a su mamá y a su papá. Muchas gracias. De hecho, me estaban marcando porque nomás nos escuchan gritando y dicen, ¿qué están haciendo estos niños locos? Ya tengo como cinco llamadas por día de mi papá, pero ya ahorita me bajo para que me regañen. Si usted está aburrido, señor Chabana, le vamos a hacer llegar un regalito rígido en las noches. Órale. Órale, ya está. Bueno, pídense mucho, Alfredo. Gracias. Los de Barbacha. Oye, los de Barbacha, me dicen. Bye, bye. Bye. Bye.